Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la celebración de Día de Muertos 2013. Estamos transmitiendo desde Casa Térmex en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Mi nombre es Elvira y de mi compañero José y estoy reportando cómo celebran el Día de Muertos los Mayas en nuestra región. Les comento que los mayas se asentaron también sobre la zona de Rosario y Chapa. Rosario y Chapa es la zona arqueológica más importante de la costa chiapaneca de filiación mixe-soque. Rosario y Chapa se ubican en la región soconostro del estado de Chiapas, en el municipio de Tutulachic, partiendo de Tapachula en dirección a la frontera de Tarismán, muy cerca de Guatemala. ¿Qué pensaban los mayas acerca de la vida y la muerte? Las mayas creen que todos los seres vivos resucitan, por eso se le otorga a los difuntos alimentos en forma de ofrendas para su recorrido. ¿Cómo eran los encierros mayas? A los muertos los amortajaban llenándole la boca de maíz molido, que es su comida y bebida que se llama coyen, y algunas piedras de las que tenían por moneda, para que en la otra vida no les faltase de comer. Los enterraban dentro de sus casas o a espaldas de ellas, echándoles la primera sepultura a algunos de sus ídolos, y si era sacerdote, algunos de sus ídolos. A los muertos se podían enterrar directamente en la tierra, en cistas, en tumbas, en sarcófagos, en vasijas de temperos cremados. Algunas de estas formas de enterramiento siguen vigentes en la actualidad. Se recuerda a los difuntos con la preparación del altar, celebración de la misa y visita al panteón. Elementos de altar del día de muertos. La mesa era elaborada con ramas de plantas, choloque, y cuatro perchetas de la madera de árbol kibis. El mantel. Para los niños es de colores alegres y para los adultos es blanco o gris, enseñando el respeto y soberanidad. Los alimentos principales que ponen en la mesa es el cacao, el maíz, el plátano, la bollaba, el ciricote, la granadilla, etc. Todos estos alimentos estaban contenidos en jícaras. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en este corte informativo. Hasta la próxima.